Música Buenas tardes a todos, buenas tardes Darío, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes Mille, buenas tardes a Laurel, que está también del otro lado, Laurel en Cambria, Mille Casinelli, y hoy les habla Darío Ranucco, le damos la bienvenida a otra edición de InfoCop, ¿no? Exactamente, una edición número 67, y bueno, seguimos con muchos adelantos, con muchas novedades, muchas noticias para seguir informando, la verdad que tenemos de todo, de todo tipo, tenemos varias notas también, y bueno, ¿qué tal Darío si vamos a ver los adelantos? Dale, como no, Mille, adelanto entonces para este... Música Música Gracias por ver el video. 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 Exactamente. ¿ ¿Qué hacen? Sí, mayor intervención. ¿Qué hacen? ¿Qué? 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 Hay que actuar porque... ¿Qué? Y... ¿Qué? Y... ¿Qué? ¿Qué? Y... Y... ¿Qué? 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 Las redes sociales gobiernan? Si, si lo vamos a informar en las redes sociales, vamos a hablar con las autoridades municipales, vamos a hablar con la policía, somos un grupo visible, no tenemos nada para esconder, no somos golpistas, no... ¿Es preocupación por la gente del pueblo para mejorar la calidad de vida de muchos que están necesitando la justa? Hay que salir a dar la cara, ese es el mensaje. Te opugeo, necesite que hoy demos la cara. Y después volveremos a nuestra casa normal y seguiremos ayudando a la gente, perfil bajo, sin tener que hacernos ver, pero hoy hay que salir a la cara. Y más no te dejamos salir con el grupo, a repartir los volantes también, gracias por el tiempo. Muchas gracias a usted. Éxito y estaremos para cuando necesite nos avisa. Gracias. Bueno, seguimos con más información y como recién nombramos a Mariano Mancilla, quien es uno de los papás que está a cargo del merendero que está funcionando en la localidad de Tío Pugio, tenemos una nota de las imágenes que han sido realizadas para que se demuestre lo que está sucediendo en realidad, las necesidades, lo que están necesitando desde el merendero. A su vez también nos comenta de cómo funciona, los horarios, la cantidad de chicos que hay, la verdad que es bastante excelente ese trabajo. Es muy bueno, hace poquito que están, porque por allí la gente se puede sorprender con esto. Tanto es así que tienen un nombre, Mariano no se acorda en el momento, porque es muy nuevo, hace muy poco están funcionando en un lugar que es preestado, que es privado, así que atentos con la información que va a dar Mariano sobre, bueno, los horarios es entre 4 y 7 aproximadamente, como vienen haciendo habló, tienen un buen número de chicos, prestan asistencia también educativa, la idea es seguir incorporando más asistencia a aquellos colaboradores jóvenes, grandes, quienes sean, que puedan hacerlo personalmente, poniendo su tiempo, o por qué no, con alguna ayuda también, tanto es así que piensan en realizar algo, la idea es poder construir un salón, es muy ambiciosa, bueno, se refiere un poco al pedido que hacían en la reunión también los vecinos de Tío Pugio, de ayuda social, por sobre todas las cosas, como comentaba Emanuel Udeña, y como ya lo están cumpliendo esta gente del merendero, así que, felicitaciones enormes. Sí, felicitaciones a ellos y también, bueno, desde la solidaridad, independientemente de la ambición, o sea, de una ambición muy grata, se puede llegar desde la solidaridad de la gente, la comunidad, porque la verdad que, bueno, son cosas que se están llevando adelante para los niños, en donde tiene todo que ver con todo. Exacto, sí, exactamente, desde los más chicos, como decía, como lo manifestaban también algunos vecinos, el pedido es esto, ¿no?, ya contenerlos, ayudarlos desde chiquitos, para que cuando sean grandes, tengan esa formación que necesitan para poder crear sus propios, tener sus propios valores, sus propias ambiciones, proyectos de vida, porque hay muchos chicos, lamentablemente, en edad juvenil, que se han criado sin proyectos de vida, que actualmente no los tienen, lamentablemente. Bueno, esto viene a cumplir un poco el rol de eso, de contención, de ayuda, de proyectarlo, de saber que hay esperanza, que hay, bueno... Que hay vida. Vida, de buenas cosas. Así que, felicitaciones a la gente del Merendro. Atención con la nota, Marino nos cuenta detalles de cómo funciona, lo que necesitan y algunas cosas más. Así que, bueno, vamos a ver las imágenes. Dale. Bueno, Marino Mancilla, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por atendernos y sabiendo que estás también autoconvocado junto a este grupo de vecinos. Nos hablamos con Emanuel, también nos comentó un poco de lo que están justamente en este momento haciendo y ocupándose, tratando muchos temas, pero principalmente la preocupación por el tema social, ¿no? Claro. Sí, eso es lo que más importa, social y tema de seguridad en estos momentos, con todo lo que está pasando, ¿no? En el tema social, lo que nos pedían, bueno, que la gente se involucre, que van a estar ya convocando más vecinos, a través de los medios, van a seguir, a través de redes sociales principalmente, que van a seguir haciendo algo, van a seguir haciendo reuniones. Sí, vamos a seguir haciendo reuniones, el tema de lo que es social. ¿Hay muchos chicos con dificultades? Sí, hay, hay muchos, hay chicos. Para decirle que en un pueblo no tendría que haber, pero hay, hay nivel, en un pueblo, en una ciudad, en un nivel nacional. Un pueblo como Tío Pugio, que además es chico, que tiene una gran fuente de trabajo y otras más también, que van creciendo, proyectando, no sé, pero asimismo, esta realidad que los golpea de cerca, es asesino. Sí, no hay mucha cantidad, pero hay. Justamente para esto, ustedes están trabajando en algo, en algo de ayuda social. Sí, sí, estamos haciendo algo entre unos grupos de padres que lo hemos reunido, y gente que colabora también, de otro, de otro de Villa María, o de acá, de los compañeros de trabajo. ¿Qué es lo que están haciendo Mariano Conte? Hemos hecho un merendero, un merendero para todos los chicos, ya sea que la clase social baja, o media, alta, es una integración para hacer con los chicos. Únicamente se reúnen por las tardes, contando. Por las tardes. ¿Los fines de semana? Los fines de semana, los sábados, hacemos un almuerzo, con los hijos de nosotros, y con todos los chicos que quieren participar. ¿Cuántos chicos tiene aproximadamente? Aproximadamente 40 chicos. Es un buen número. Sí, entre hijos de nosotros y otros chicos también, quizás cerca, ¿no? Un número grande para la localidad también, teniendo en cuenta justamente el tema de lo que hablamos. Sí, sí, más de todo para darle una contención, ya sea jugar, compartir un almuerzo. Ayuda educativa están... Ayuda educativa, pintamos, le llevamos a hacer algunas cosas al colegio. ¿Hay alguna maestra también colaborando? Hay chicos jóvenes, chicos jóvenes, nivel terciario y secundario. Ayudando por ahí, qué sé yo, matemática, lengua... Matemática, lengua, lo que es todo, dibujo, plástica, los chicos, los varones en fútbol. Y compartir, más de todo. ¿Los chicos qué respuestas están dando? ¿Están contentos? Contentos, muy contentos. ¿Están esperando la hora? Están esperando la hora de comer. Cuando salen del colegio, hoy nomás se van a su casa y a las 20 minutos están en el merendero. ¿A partir de qué hora están? Y a partir de las 5 y cuarto de la tarde. ¿Cuál? En esta época de vacaciones, a partir de las 4 hasta las 6, más o menos. ¿Y de 19 a 5 a 7 aproximadamente? Y de 5 a 6, de 5 a 6 y media. 7, depende de vos. Bueno, una hora que es importantísima porque por ahí el chico de la casa no puede tener la ayuda que ustedes le están brindando. Sí, sí, la ayuda o una contención o compartir una taza de leche. Ellos se ponen muy contentos con esas cosas. El espacio físico que están haciéndolo ahora es preestado, es suburbio. Es suburbio en el PAP, es preestado. Estamos buscando un lugar para ya dejarlo definitivo. Un salóncito por ahí. Un salóncito, sí. Pero por el momento, el Luca lo está cediendo el lugar, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta que se viene el verano, que también por ahí vacaciones de verano, una etapa que va a pasar rápido esta segunda parte del año. Y el lugar, ¿qué le podés decirle a la gente que por ahí está viviendo del otro lado, que es del pueblo, que tenga tal vez un salóncito grande, un garage grande, que pueda prestarlo, que pueda colaborar, que pueda participar? Claro, o un lugar, o bueno, que si llegue, estamos viendo, tenemos un terreno, estamos viendo para levantar algo, para construir algo. Y yo le digo a la gente que se llegue, que se llegue al merendero a compartir. Necesitando, bueno, me imagino dulce de leche, pan, factura. Lo que es el tema de leche, todo lo que es el té, azúcar, hay mucha gente de abanón, mucha gente del campo, gente que tiene tambo, muy macano, lo está ayudando muy mucho en ese sentido. Y bueno, después todo lo que es las panaderías, panadería de James Cray, de Villa María, acá de Tío Pugio, lo que es bizcocho, factura. Y bueno, y los sábados, la comida, también. Organizamos un almuerzo. Organizamos un almuerzo. Y a la tarde compartimos con ellos, hacemos actividad. Bueno, la ayuda puede ser comida, puede ser útil, puede ser colaboración también, ¿no? Sí, sí, alimento no precedero. Ahora estamos, para el 5 de agosto, estamos organizando una venta de empanadas con la gente que hace chef, que es la que cada hora hay gente que hace chef, así que hemos vendido muy muchas dos en empanadas, así que también una ayuda, porque si bien tenemos que solventar algún otro gasto, lo que es el tema Luz, Gak, que por ahí dicen, no viene esa ayuda, ¿no es cierto? Así que bueno. Pero el tema es lo que te decía, que la gente se involucre, se anime y se llegue por ahí. A ver, necesitan que les caliente o que les lleven los mates mientras están en clase o ayudar a jugar a los chicos, los más jóvenes que también están viendo, ¿no? Sí, los jóvenes, los hijos de uno, para compartir, más de todo, para compartir. Para compartir con todos. Y ayudar a estos chicos. Y ayudar a los chicos, que hay muchos chicos que les hace falta también. Yo también lo que hablamos, creo que por donde arranca toda una problemática que después se traslada a los adultos y que después termine lo que termina es la realidad del pueblo. Exactamente, eso empieza de los niños, de los más chicos. Y nosotros como adultos tenemos que estar apoblándolos, ¿no? Bueno, felicitaciones por esto que están haciendo. Bueno, muchas gracias. ¿Cuántos son aproximadamente en este momento de trabajo? En este momento de padres. Sí. Y más o menos seremos 12 padres. ¿Te acordás del nombre para no mencionarlo? Sí, son muchos. O sea, 12 padres, pero se ayudan. Hay padres que yo, por ejemplo, con el trabajo, por ahí momentos que no puedo, se llegan otros padres y hacen. Esa gente, felicitaciones para todos. Y para que la gente, el resto, que los está viendo en este momento, pueda acercarles algo de ayuda o tenerle una mano, preguntarles qué le hacen. Exactamente, que se lleguen. Es lo más importante, que se lleguen y que los ayuden a compartir con nosotros. Y, no es cierto, así ven cómo es el tema. Te iba a decir, nombres no tienen todavía. Sí. Bueno, no me acuerdo el nombre. No importa. Al nombre que sea, es un solo que estará haciendo. Así que, sí, gracias. Sí. El tema es compartir con los chicos algo. Están alumnando muchos chicos. Así que... Sí, alumnando muchos chicos y eso es lo más importante de todo. Bueno, Mario, muchas gracias. Bueno, gracias. Luego de ver las notas y las imágenes con Mancilla, con la reunión de vecinos de Manuel Ludeña también, vamos a seguir con más información luego de una breve pausa en unos instantes en Infocop. Nuestra cooperativa sigue con el plan de obras que nos ponen a la vanguardia en la calidad de los servicios que brindamos. Hemos puesto en funcionamiento el sistema de telemedición que nos permite optimizar los recursos aumentando la eficiencia en el uso de la energía eléctrica, tanto por su incidencia en el calentamiento global, como en la necesidad de adecuar su utilización a la capacidad de generación, distribución y empleo en los centros urbanos e industriales. Mi nombre es Mario Pepino, pertenezco a la Asociación de Cooperativas Argentinas. Nosotros utilizamos el servicio de energía eléctrica de la cooperativa de Tiro Pugio y desde hace un tiempo ya tenemos instalado el sistema de telemedición. El sistema nos ha ayudado a mejorar y a ser un poco más eficiente en el uso de la misma. Hemos modificado horarios de trabajo para utilizar mejor la energía y aprovechar mucho mejor los horarios de picos y valles y poder ser mucho más eficiente en el consumo de la misma, ya que es un insumo bastante importante para nosotros la energía eléctrica. Los medidores inteligentes permiten dar respuesta a los nuevos desafíos planteados, con equipos de última generación que son capaces de medir, además de la energía, otros parámetros adicionales a los que actualmente nos brindan los medidores convencionales. Mediante un módulo de comunicación incorporado, se graba la información en una base de datos en tiempo cuasi real, la cual luego es empleada con fines comerciales, técnicos y administrativos, entre otros. Además, a través de un acceso web, se podrá brindar a cada usuario la información sobre su consumo, permitiéndole tener un mayor control sobre su gasto. La telemedición resulta beneficiosa no solo para el usuario, sino también para el proveedor de servicio eléctrico. El sistema permite bajar costos operativos técnicos, reducir pérdidas y generar alertas ante una eventual sobrecarga, que permiten corregir rápidamente el inconveniente antes de que el transformador se dañe. Seguimos trabajando, apostando a la excelencia en los servicios que brindamos, para que cada uno de los asociados a nuestra cooperativa reciba los beneficios de los logros alcanzados. Bueno, con lo que vamos a seguir ahora, también con lo deportivo, toda esta tanda tiene que ver con lo deportivo, desde Patín, desde el club y Poli Tirigoyen. Y bueno, ahora pasamos a los más peque, que tiene que ver con el Babi Fútbol, en donde estuvimos charlando con la gente, en donde nos comenta cómo vienen trabajando en lo que es esta parte del año. Esta primera parte todavía no ha terminado, que también son muy buenas noticias para Tío Pugio, histórico, porque hay una de las categorías del Babi que está peleando el campeonato, quedan cuatro fechas para finalizar este campeonato, que se va a retomar después de las vacaciones de invierno, no se pudo terminar antes, después se va a dividir en zonas, ya nos cuenta el técnico, bueno, cómo van a también estar jugando, compitiendo en la última parte del año, porque dado que van a quedar pocos meses, pero asimismo, histórico lo decía, porque podría llegar a una de las categorías del Babi Fútbol, del Deportivo Municipal, sí, nos quedamos con lo que venía, te quedaste colgado con la parte del Club Atlético de Púlito Yrigoyen que tiene que ver con las inferiores. Porque también fue muy bueno, fue muy bueno. Vale, exactamente. Los chicos del Babi también destacadísimos siempre, ahí arriba en tres o cuatro categorías, entre los primeros tres o cuatro lugares, una de ellas primero y a punto de consolidarse como campeona de las categorías del Babi Fútbol, repito, del Deportivo Municipal. Así que un saludo grande a los papás, felicitaciones a esta categoría, charlamos con el técnico y nos contó de cómo van a terminar esta primera parte del año en estas próximas cuatro fechas que les queda. Marcos, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andas, Darío? Bueno, un gusto visitarlos, es una noche que por ahí no acompaña, pero asimismo marca, como hablamos con Pablo, la pasión que hay detrás de la pelota, ¿no? Sí, realmente, ¿no? Porque no está muy lindo como para estar entrenando, pero los chicos no sé de dónde sacan ganas, pero ellos vienen. Bueno, para hablar un poco, como acabamos del Babi, que han tenido un año inolvidable prácticamente, desde el comienzo de este 2017 hasta el momento. Sí, gracias a Dios, una campaña que se nos están dando los resultados, que está bien, uno trabaja para eso, pero por ahí no se dan. Entonces, ¿cómo es? Gracias a Dios se nos están dando ahora y disfrutando, disfrutando y contento de que el trabajo da los frutos. Más allá de eso, lo que hablamos con Pablo también, que por ahí se trabaja por otra cosa, para formarlos en valores, en contención, sacarlos de la calle. ¿Cuántos chicos tiene la producción del Babi del Deporte Municipal? 60 chicos, tranquilamente. Acá hay otros 80 y pico dando vueltas también, más la escuadrita también. Sí, no, muchos chicos, gracias a Dios, muchos chicos. El objetivo, bueno, va más allá de lo deportivo, ¿no? A veces va para, justamente, formarlos en valores, solidaridad, compañerismo, bueno, muchas cosas, ¿no? Sí, sí, son valores que el fútbol mismo te lo da. Entonces, uno a lo mejor sin darse cuenta, pero se lo va transmitiendo porque el fútbol genera eso, ¿no? Genera esos valores. Y justamente, que más allá también de los resultados deportivos, el día de mañana pueden encontrarse en la calle, saludarse, juntarse, contar la anécdota, recordar esos momentos vividos que tiene. Sí, justamente de eso hablábamos el otro día con Pablo, que uno hace, de los años que hace que está acá, han pasado un montón de chicos y muchos jugaron, otros no con nosotros, algunos jugaron más, otros jugaron menos, pero nos cruzan por la calle y el saludo, el cariño siempre está. Entonces, eso es lo que a uno lo reconforta y le da ganas de seguir, ¿no? Sí, eso te llena el alma realmente porque es principalmente eso, ¿no? Es justamente esa contención y en un pueblo más allá de aspirar a un campeonato que por ahí también es muy importante, es lindo, en lo deportivo a nivel regional o a nivel provincial, ya por ahí se necesita otra estructura para participar en un argentino, en otro tipo de cosas. Sí, no, eso, lo principal es eso, la contención y que se sientan cómodos. Después de lo otro, el resultado es, hay veces que da, hay veces que no, entonces, pero lo importante es lo otro. Bueno, de estos chicos en el Bavi han tenido muy buenos resultados, decíamos, y tanto es así que falta todavía una parte, una partecita para terminar este campeonato, un año atípico en esta primera parte porque no alcanzó a terminar. Sí, un año largo, largo, la primera parte se ha hecho larga, pero sí, generalmente el Bavi siempre es así, siempre pasa después de las vacaciones, pero bueno, esperando con ansia a ver cómo, qué nos depara el destino. ¿Cuántas fechas quedan, Pablo? A nosotros nos quedan cuatro fechas porque tenemos que quedar libres en una y estamos ahí en una clase, está peleando el campeonato, bueno, tres clases que están peleando ahí, no sé si iremos a llegar, pero estamos peleando ahí. ¿Hay cuántos, o sea, tres clases que están, Marco, en...? Entre los tres primeros. Entre los tres primeros. ¿Hay una que está primera? Una que está primera y la otra, una segunda, y la otra está tercera, me parece, con dos equipos más, me parece. ¿Cuándo cerraron el campeonato? El domingo ya, ahora, jugamos contra el Santos en Villa María. Bueno, un rival que también... Sí, 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 y para nosotros son todos rivales complicados. Son todos finales ahora. Son todos complicados, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Imagino el entusiasmo de los chicos de la iglesia que tienen que tener porque verse allá arriba, o sea, notar el sacrificio que han hecho ellos durante toda esta parte del año y que se han dado los resultados. Sí, 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 uno lo que tiene que hacer es tratar de sacarle la presión y sacarle la ansiedad esa, pero bueno, a veces es difícil, porque en una hora por día que lo tenemos nosotros es difícil sacarle la ansiedad, pero bueno, es lo que tratamos. Yo creo que hablaba con Pablo recién justamente, a veces dos horas nos alcanza para todo lo que haría falta, ¿no? Pero sirve mucho eso, por lo que decías vos, por lo que hablamos recién de los valores, de otras cosas. Bueno, la otra noche hablábamos con una maestra y nos decía eso, y nosotros le planteamos eso, nosotros en una hora no podemos hacer mucho, pero ella nos decía que en una hora para el chico es muchísimo, dice. Entonces... No se olvide más, ¿no? Claro, dice, lo que absorbe el chico en una hora, dice, es muchísimo. Además, cuando van a viajar, comparten y conocen a otra gente, otras casas, otros lugares, bueno, otra costumbre quizás también. Sí, sí, son cosas que todo lo que hablamos recién, que el fútbol te da eso, que el fútbol es parte de la vida, entonces te enseña un montón de cosas. Y ahora también un orgullo para ustedes, por ejemplo, los inferiores, tener muchas ya compitiendo en el semifinal, entre los primeros cuatro de la liga, con valores generales, valores de tío Pugio, son todos chicos de acá, y eso es trabajo, ahí no hay suerte, no hay nada. Y es amor, hay pasión. Sí, sí, uno trata de hacerlo mejor. De parte de ellos, de parte de ellos, los padres. Sí, sí, también, sí, pero los chicos, los que se brindan con nosotros, por ejemplo, que todo dice, los inferiores difíciles, la unidad difícil, pero el respeto hacia nosotros es fundamental. Te digo, esta noche terrible, lloviznando, frío, invierno, para que la gente vaya girando, que tenemos imágenes ahí, y estar entrenando ahí, contento, corriendo atrás de la pelota. Sí, no, por eso, eso nosotros lo rescatamos siempre, y se lo vamos a agradecer toda la vida. Bueno, el domingo, entonces, comirse esta última etapa, contra el Santos, después que viene, viene la caja. Jugamos en tío Pugio contra Begranito, después jugamos contra Alen, y terminamos con, terminó con los campeadores. Bueno, definir el campeonato, lo mejor, estaremos acompañándolo seguramente, gritando algún título, y si no, felicitándote como ahora, por lo de la gran campaña que han hecho en nombre tuyo, a todo el grupo de chicos, de papás, a todo lo que... Sí, sí, eso, obviamente, uno, porque la cabeza es visible, pero atrás de nuestro hay un montón, y especialmente los chicos, que son los fundamentales, que sin ellos no habría nada acá. Ellos son el pilar de todo, entonces, pero bueno, y el apoyo de dos, tres padres, cuatro padres, cinco, que están ahí continuamente apoyando y colaborando con la institución, para que cada vez sea más grande. Bueno, en las vacaciones también, me había quedado pendiente de esto, perdón, antes de finalizar. ¿Jugaron una especie de campeonato, que hubo, relampa, o se armó algo con los chicos? Y fue bastante... Sí, 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 el 2010 y 2011 participaron con mucho éxito en un campeonato en Laguna Larga, después en el 2006 participó en un torneo en Villa María, también con bastante éxito, eso lo organizaron unos papás, un grupo de papás, entonces, pero bien, bien, muy bien. Cose que a uno también, claro, que a uno también lo llena de satisfacción, porque así, bueno, el trabajo se nota, porque a lo mejor, años atrás, que un equipo de tipo Ugeo vaya y compita y participe y con éxito, era difícil. Entonces, eso a uno lo reconforta. ¿Qué te parece? Felicitaciones por todo, ¿eh? Estar con contacto, gracias por estar... No, gracias a ustedes por estar continuamente con nosotros, y bueno, ojalá que se nos dé, y si no, orgullosos del trabajo que hicimos. Bueno, para decirlo a toda la gente de tipo Ugeo que está mirando ahí detrás, entonces, a toda la teleaudiencia, para invitarlos, el otro domingo, a la cancha, acá en el Bavi, Marco. Sí, 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 el que quiera, ya sabe, el equipo de los chicos que defiende los colores de tipo Ugeo. Vamos todavía, gracias. Vamos, gracias. Bueno, dejando Darío de lado un poco lo que tiene que ver con los temas policiales que venimos tratando en la localidad de Tío Pugio, vamos a ver ahora, a retornar, digamos, a lo que tiene que ver con lo deportivo, que siempre, siempre están ahí las notas que se hacen, que bueno, en este caso tiene que ver con patín. Con patín artístico, con Vicky Bendaño, que está a cargo del patinaje artístico en el Club Atlético y Politécnico, recordamos, donde hay un gran número de chicas, desde las chiquititas, que nos pedían, por favor, que fuéramos a visitarlas, cuando yo estaba andando con la cámara, ¿por qué llegaste a esta hora? Porque hubo reclamos, así que vamos... Hubo reclamos de las chicas de patín. De las más chiquitas, así que vamos a promover de estar con ellas, y de las más grandes que también dice que a nosotros tampoco nos vienen a firmar nunca, así que también vamos a estar con las más grandes. Exacto, tenemos que ir a hacer un pará, un tallazo de todo, tomar imágenes desde las chiquitas hasta las más grandes, para que puedan verse y salir en la tele y no haya ningún tipo más de reclamo. Exacto, y bueno, y charlamos con Vicky porque hubo una primera mitad del año bastante movida, que pasó rapidísimo, increíble, queremos entrevistarla. En estos días ella fue mamá también, así que felicitaciones. Felicitaciones, hace muy poquito, sí. Así que también eso de por medio, final de actividad de vacaciones y ya retomando actividades, allí estuvimos con amigos prometidos, estuvieron participando. Te cuento, mira si grandes rasgos y contamos a la gente, adelantamos en un encuentro que se llevó a cabo en otra localidad vecina, por aquí por la zona, cerca de Villa María. Y esa gente de Vallesteros, en donde estuvieron, prometieron devolver la visita. Ya hay fecha para esto que nos va a contar en la nota Vicky, la vamos a dejar que ella cuente de detalles, de cómo le fue allí en este encuentro, de qué es lo que se prepara para la vuelta, para recibir a estos visitantes, y también de algo muy importante para el año próximo, que va a cambiar un poco el tinte de la actividad de patinaje artista. Exactamente, porque tiene que ver ya con unas competencias, ya tiene otras cosas. Exactamente. Es muy diferente por ahí lo que vienen haciendo. Claro, lo que hace de entrenamiento, exigencias y demás, que las mismas chicas lo están pidiendo, los papis aparentemente también están dispuestos, todos, todo esto, mancomunadamente, con el club atlético, que le da el visto bueno para que así sea. Pero dejemos que estos detalles acerca de lo que va a pasar en el 2018, dónde van a estar participando, y ya de qué manera, en qué nivel, lo van a hacer, nos cuenta Vicky la nota. ¿No dejemos que ella nos cuente, te parece? Así es, sí, así que vamos a ver las imágenes, la nota que tenemos con Vicky. ¿Cómo andas Vicky? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andas, Darío? Bienvenido nuevamente. Bueno, muchas gracias por recibernos en este año, le damos la visita, había habido muchas actividades, y bueno, vemos ya el nutrido grupo de siempre de patinar. Sí, como siempre, como siempre, esperándote. Bueno, muchas gracias por siempre atendernos tan displicentemente, hacer un lugar y tiempo, para contarle a la comunidad también lo que pasa en el club, juntamente con esta disciplina de patinaje, con la que pasó la primera mitad del año, que ya, aunque parezca mentira, ha pasado. Sí, sí, ha pasado. En la primera etapa del año nos preparamos, y junto con otra profe de Ballestero, hicimos un encuentro, donde se realizó el 26 de mayo, donde nosotros fuimos a hacer un baile con todas las chicas, y bailes individuales que ella todavía nunca, va desde que yo he estado, nunca hemos interactuado con otras escuelas, así que este año tuvimos la oportunidad, y ahora, el 26 de agosto, ellas vuelven a, nos devuelven la visita, digamos, entonces vamos a tener otro encuentro nuevamente. ¿Qué día acá de 26? El sábado. El sábado, el 26 de agosto, ¿para qué? ¿A partir de qué hora aproximadamente? Generalmente lo hacemos durante el día. Allá cuando fuimos, empezamos a las 9 de la mañana, y terminamos a las 4, 5 de la tarde, y acá más o menos va a hacer lo mismo. Vamos a comenzar, vamos a hacer el acto de apertura, y las chicas van a empezar a hacer los bailes, y hacemos el cierre, cada uno con su premio y como hicieron. ¿Van a presentar algo ya de lo que, bueno, tal vez han preparado en esta primera parte del año? Preparamos todavía nada, en el show todavía nada, entonces vamos a terminar con el encuentro, y ahí sí nos vamos a poner firmes para el show de fin de año. ¿Para el fin de año? Claro, claro, para el fin de año. ¿Y esta actividad será el encuentro, simplemente, bueno, a algo de lo que han aprendido, o las más chiquitas, o de las distintas categorías, niveles? Claro, claro, las más chiquitas, el grupo de las más chiquitas hacen bailes grupales, porque son muchas, entonces no podemos hacer bailes individuales, porque estaríamos como dos días, y no, haciendo todo lo individual. Entonces las más chiquitas hacen grupal, las medianas, ellas que están acá atrás, ya hacen individuales, y las más grandes también, hicieron individuales. Es que las más grandes estuvieron muy nerviosas, porque no habían presentado nunca nada. Claro, me imagino para ellas, más sedada y más inhibición. Sí, más, estaban tímidas, que estaban nerviosas, que se olvidaban en el baile, pero bien, re bien. Bueno, ¿qué es la cantidad? Porque vemos un gran número, ¿cuánto habrá en total aproximadamente? La última que conté, que fue ese mismo, teníamos 54 alumnas. Buenísimo. Re bien, re bien. No sé si comparó con años anteriores, pero por los números... Vamos sumando más, sumamos, sumamos, sumamos. Cada vez vamos sumando. El tema es que nos está quedando un poco chica la pista, ¿viste? Entonces, como que tenemos que hacer más grupos, pero bueno, re bien, nos estamos manejando bastante bien. Sí que hay un proyecto también importante, de parte de la gente del club, de lo que es el piso, ¿no? Sí, le vamos a pedir, por favor, a la gente del club, que nos agarran de la pista, así mejoramos un poco. Y bueno, sabiendo también que en esta primera parte del año, hubo una visita importante en el poli, donde estuvieron presentes también la selección argentina, no sé si habrás podido estar, o como había en algún momento, pero fue todo un orgullo, ¿no? Teniendo en cuenta el patinaje para Tío Puc. Sí, sí, eso re bien, lo recibimos un montón, fuimos a ver, nosotras, ellas fuimos a ver, donde patinaban los chicos, pero es mucha la categoría, y alto nivel allá, entonces como que nosotros todavía estamos progresando para ese nivel. Es realmente increíble las cosas que hacían los chicos, estuvimos con ellos, y bueno, y las chicas de acá que también van en búsqueda de eso. Sí, sí, vamos todos en búsqueda de esto, para mejorar cada vez más, y hacer del patín lo mejor. ¿Tienen entrenamiento permanentemente arriba de los patines, abajo de algún otro tipo de actividad, cuidados o preparación? Esos sí tienen preparación, que es sobre los patines. Generalmente en otras categorías más altas, sí, tienen que preparación física, psicológica, todo. O sea, en un nivel profesional. Ni hablar, sí, yo en la otra escuela que trabajo, se trabajan todos los niveles, ya que viene la psicóloga a hablarles del tema competencia. Lo preparan de todo tipo, de todas formas. Y ni hablar, sí, sí, de todo. Pero que por ahora, la idea, por este año, me imagino que seguirás con la misma, como han venido hasta el momento, es participar en encuentros, nada federativo, nada de actividad de competencia. No, no, ahora, este año vamos a cerrar así, con este encuentro, y el año que viene, sí tenemos proyectado, que ya nos anotamos este año, nos anotamos este año, en una liga que se llama no federativa. No estamos federados, pero sí, es otra liga de asociación que no competió, o sea, se compite, pero no contra nenes o chicos confederados. Eso se trata para los clubes que no están federados. ¿Y justamente como para iniciar y dar el paso, el primer escalón, a federarse y a participar en otro nivel? Claro, claro, eso vas probando, todo el organismo es lo mismo, porque cada uno tiene que pagar un derecho de pista, se compite en bailes individuales, tenés una regla que cumplir, todas las figuras que hacer, no podés hacer cualquier figura, pero es un paso a que después, podamos llegar a federar el club, y bueno, y cada vez más escalando más arriba. ¿Cómo veis a, no solamente a los alumnos, que son fundamentales, sino a los papás, porque hay que tener todo un sistema organizado, una logística para viajar a tal lado, para recibir a este grupo, ya cuando entras en ese nivel de competencia? Sí, sí, es todo un tema, empezar a ver con los papás, el papá que quiera llegar a la nena, el papá que no, el papá que pueda también, porque no es fácil llevar o todos los fines de semana, ir a un lugar distinto, generalmente no se hace acá en local, sino que siempre es afuera, entonces como que es todo un proceso de cambio, claro, y eso empieza generalmente a las 6 de la mañana, se abre el derecho de pista hasta las 10 de la noche, es un cambio. Pero creo que las alumnas lo piden, o me imagino que en algo de eso debe estar, o sea, pidiendo un salto, pidiendo más actividad, pidiendo más competencia. Sí, sí, ellas quieren todo cambio, y hace un montón de años que no se hace todo otro cambio, al menos ellas ya estaban re felices que nos fuéramos a Ballesteros, a hacer otro cambio, a conocer otras nenas. Imaginate vos lo que sería poder tal vez una vez al mes, viajar a distintos puntos de la provincia. Claro, claro, o sea, generalmente se hace en las sierras. Estoy a preguntar, ¿qué clubes o qué instituciones están no federadas y tienen este tipo de clubes? Los tipos de clubes no sé bien, pero sí se dividen. ¿En qué lugares va? Y generalmente se hace en Santa Rosa, en Villa del Dique, en la Palestina, o sea, es toda una zona de acuerdo a la zona que te toca. ¿A dónde estés viviendo? Claro, claro, así que nos tocó la zona 2, porque ya como que entramos pre-encriptas en el club, para el año que viene empezar ya bien entrenando, y sí, ahí ya vamos a necesitar entrenamiento físico, más. Otro tipo de cuidado, oxigencia. Y sí, más exigencia. Profes más duras, ¿no? Sí, es lo que me cuesta, pero bueno. Sí, lo sé. ¿Vas a entrar en qué categoría? ¿Las más chiquitas, las más grandecitas, las medianas, las agradas? Todas, está abierta para todos, sí. Ahí la... Nadie se queda afuera. No, no, la liga nos da, si queremos entrar individualmente, con todas las nenas, con todas las categorías, grupales, o día 2 o día 3, que se llaman como mixtos. Muy bueno. Bueno. La federación se llama Lirca, Lirpa, perdón. Que todavía es un pasito más, un escalón más, pero bueno, está bueno hacerlo para ver lo que es la competencia en sí. Sí, y aparte las chicas se van conociendo, acá van a ver otras nenas, cómo lo hacen, todo va cambiando. Van corrigiéndose ya mismas, van haciendo amigas, bueno, muchas cosas. Sí, eso es lo importante, que más allá de que tengan un intercambio, y que vean cómo ellas también pueden exigirse, y subir ellas, competir en sí mismo, digamos. De parte de los padres tener el visto bueno, de parte de la comisión también, ¿qué te han dicho? ¿Ningún problema? ¿Qué le des para adelante? Nada, re bien, la comisión me re apoyó, en el primer encuentro que fuimos también, y los padres también, están esperando el año que viene, para empezar una nueva etapa, si se quiere decir. Papi, atención entonces que nos están viendo, preparan mate, la canasta, todo, 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 y almuerzo por ahí. Salimos, salimos, sí, sí. Bueno, realmente muy lindo, muy buena noticia, que me estás dando, y bueno, ahora preparándose para el final de año, para este encuentro del 26 entonces. el 26, el 26, así que los esperamos, para ver si pueden venir a hacer una nota, los padres, exactamente. Las chicas, las chicas quieren que vengan, así que más seis, y las más chiquititas también, me dejaron, que vinieran en el turno. ¿Vas a tener todas las quejas, de que no estábamos presente en ese momento? En el turno de las seis, quieren que vengan, el jueves me dijeron que vinieran, y le digo, bueno, vamos a ver si pueden. Vamos a estar con eso, vamos a estar, prometemos estar justamente con la más chiquita, y bueno, ¿cómo te la arreglas ahora, como mami también, otra obligación? Felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias, es otro tema también, pero re bien el gordo, así que bueno, es otro cambio, otro nuevo año más también, así que vamos a ver cómo lo terminamos. ¿Subamos para más, para seis, subamos para creciendo? Subamos para creciendo, sí. Bien ahí. Club. Club también, claro que sí. Por el iguoso, gracias por lo que hacen, saludos a todas las nenas, y ya vendremos para la más chiquita, y la más grande. La más grande también, que también me van a... Ay, capaz que se iniban un poco. Sí, ahí estamos medio, pero re bien. Muchas gracias por venir, y bueno, nos esperamos como siempre. Gracias Vicky, y recordemos día entrenamiento. Martes y jueves, a partir de las seis, hasta las nueve. Para aquellas que por ahí, se quieren sumar, vengan prepararnos para ti. Hoy tuvimos dos nuevas, así que vamos sumando. Vamos todas. De las 54, sumamos más. Bien ahí vos, a seguir sumando. Vale, muchas gracias, un saludo. Vamos a tomarnos un breve descanso, y luego vamos a seguir con más información en Infocop, luego de esta pausa. El alumbrado público es el alma de las áreas urbanas. Las calles toman vida, y proveen mayor seguridad a los habitantes. Nuestra cooperativa, se propuso realizar un cambio radical, que pudiera conjugar el cuidado de los recursos naturales, y la optimización de los recursos económicos y humanos. Emprendimos el recambio de todas las luminarias del sistema de alumbrado público, reemplazando las antiguas lámparas incandescentes, por un moderno sistema LED. Entre los beneficios que posee este sistema de iluminación, se destacan, mayor eficiencia, como consecuencia de una mayor vida útil, menor consumo, y bajo costo de mantenimiento. Genera un ahorro de energía superior al 40%, en comparación con las tecnologías convencionales. Ofrece una mejor percepción visual, y una notable reducción de la polución lumínica. Su luz blanca, no genera deslumbramientos, disminuyendo el cansancio y la fatiga visual. Están diseñadas bajo el concepto de sostenibilidad ambiental. En su proceso de fabricación, no se utilizan metales pesados, y pueden ser recicladas. Además, el sistema permite la programación de encendido, apagado y atenuación de los niveles de iluminación adecuados, disminuyendo drásticamente el consumo de energía. Seguimos trabajando, apostando a la excelencia en los servicios que brindamos, para que cada uno de los asociados a nuestra cooperativa reciba los beneficios de los logros alcanzados. Para continuar con tanta información que tenemos en el plano deportivo, vamos a saber con lo que tiene que ver con el club atlético de Hipólitira. Y oye, ¿en qué lo teníamos como un poco abandonado? Porque la verdad que no veníamos haciendo notas con ellos, porque bueno, estuvimos en la Secretaría también hace poco, pero bueno, la parte deportiva de los chicos que están jugando, a eso no estábamos en esa parte. Nos faltaba esa parte, cubrir de cierta manera lo que estaba pasando en el campeonato de Liga de Visamanice de Fútbol, con las categorías inferiores, con la categoría mayor que quedó afuera también, lo que es primera y reserva, en esta primera parte del año. Ahora comienza ya la segunda mitad, se están entrenando a fútbol, hay refuerzos nuevos, algunos cambios. Ya vamos a hablar de esto con el director técnico para los próximos días, para ver de qué manera se retoma en las divisiones superiores esta segunda parte del año. La primera mitad del año para las divisiones inferiores todavía no han terminado, han clasificado cuartos de final, tres categorías de las que tiene el club Irigoyer participando en la Liga de Visamanice, es todo un orgullo nuevamente, en otro año consecutivo, tenemos en cuartos de final, así que es realmente fantástico participando. Por la Copa de Oro, dos divisiones, por la Copa de Plata, una de ellas, así que muy, pero muy importante, destacadísima actuación de los chicos, felicitaciones a todos los pibes del Irigoyer, ¿no? Así es, sí. Así que nos llegamos a charlar para que nos cuenten detalles acerca de los partidos que tienen en los próximos días, contra quién van a jugar en las distintas categorías, todo esto nos cuenta la gente a cargo de la elección técnica de las divisiones inferiores del Club Atlético y Polité Irigoyer. Así es. Pablo, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andas, Dario? ¿También? Buenas noches. En el preparativo de una noche fea, horrible para el entrenamiento, pero listo para entrenar, ¿no? Sí, sí, como todas las noches de invierno y otoñales, sí, ya estamos acostumbrados de, bueno, tenemos que entrar en este horario porque, bueno, otro día se nos complica y, bueno, sí, siempre tenemos noches complicadas ni invierno, pero, bueno, así no hay otra. Bueno, esto es para que la gente por ahí también sepa, aquellos que están del otro lado, que están mirándonos por allí, va a decirlo, el sacrificio que hacen ustedes y los chicos, que, por sobre todo ellos, dejan horas de estudio, familia, de ahí lado cómodamente pueden estar tranquilamente viendo los telos con sus novios y vienen por acá, ¿no? Sí, sí, es un gusto que tienen de jugar a la pelota y, bueno, no en nadie les regla nada, entonces hay que tener sacrificio, entrenar con el frío, con la lluvia, con calor y, bueno, si uno quiere tener un compromiso, hay que ser responsable y, bueno, sea el clima que sea, hay que entrenar para el objetivo que uno siempre se plantea al principio de año, ¿no? Y los escuchamos con entusiasmo, con energía, esto marca la pasión y el amor que le ponen, ¿no? Sí, 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 es la palabra, la pasión, la pasión, las ganas, no sé si irán a hacer jugar el fútbol en su futuro, pero hoy es la pasión que tienen y jugar la pelota y defender a los colores del club, del pueblo, entonces eso es muy lindo y poder compartirlo con ellos nosotros y tratando de transmitirle lo que uno aprendió en el transcurso de los años, es muy lindo, la verdad que es muy lindo. Sí, transmitiendo esos conocimientos, conteniendo algo, educándolos de otra manera también, afuera de la casa, para que no estén en la calle, para que hagan algo sano, lindo, ¿no? Sí, la verdad que sí, esa es la idea, es decir, a través del fútbol, tratar de incorporar buenos valores y ir formando, obviamente que no vamos nosotros a formar personas con dos horas por día que tengamos la cancha, pero tratar de acompañarlo a la familia, al colegio, con buenos valores y crear buenas personas, esa es la idea. Dios quiera después ser un buen futbolista, que eso es lo más complicado, pero primero va a decir que sean buenas personas y después, bueno, ser futbolista requiere también un montón de otras cosas, más allá de las condiciones, pero después un montón de cosas que te van a acompañar, pero hay que tener, como todo aspecto en la vida, tener que tener el compromiso, la dedicación, la pasión, la responsabilidad, el respeto, bueno, eso es lo que le tratamos de inculcar nosotros. No es simple, pero bueno, pero bueno, desde nuestro lado, tratar de la contención y bueno, también buscarle la competencia en la actividad, ¿no? Sí. Para lograr tal vez, por qué no, el día de mañana, algo como el caso tuyo, en mucho lo que ha pasado por acá por el rojo y acá a tu espalda, estos títulos y esto que por ahí te honra en la vida, marca algo distinto, pero más allá de eso, lo lindo es poder encontrar, hacerse la mano, saludarse el día de mañana, juntarse y contar a Nego. Sí, sin duda, sin duda. Eso es lo que te deja el deporte, en este caso el fútbol, decirle la amistad, recordar del compañerismo, es lo que yo le digo a los chicos, le digo a ustedes, aprovechen esta etapa de inferiores, porque vos hoy estás jugando en tu categoría con tu compañero de colegio, con tu compañero de categoría de toda la vida, terminar las inferiores y ya se empieza a dividir cada uno, algunos juegan el fútbol, ya empiezan a jugar con chicos más grandes, ya se cambian, entonces de compartir una cancha, un vestuario, un entrenamiento con tus compañeros, tus amigos de toda la vida, es único y después de esta etapa se culmina y a lo mejor podés ir jugando al fútbol o haciendo otra actividad, pero en ese lado ya te separás de los grupos, entonces son cosas lindas y bueno, después los premios, esas cosas también vienen de la mano, porque uno cuando juega o compite, obviamente quiere ganar, no es lo único, pero bueno, uno busca también ser mejor cada día, tratar que los chicos cada día aprendan cada día más, que sean el respeto dentro de la cancha, fuera de la cancha, que sean buenas personas y bueno, y tratar de siempre ir logrando los objetivos que uno se va planteando, ¿no? Si no, todo el año pasado en los grupos, uno viéndolo así muy puntualmente y distante, no se ha ido, notaba eso, el compromiso entre todos, la unión, el esfuerzo, el respeto, la solidaridad, valores que los tienen bien en claro se nota el trabajo de ustedes en eso, ¿no? Sí, sí, uno trata de, obviamente, con errores, con defectos, porque todos somos humanos y tenemos esas cosas, pero tratando de, de primero el respeto mutuo, es decir, nosotros hacia ellos, de ellos hacia nosotros y eso después transmitirlo en los partidos, es decir, oye, ganas, podés perder, pero tampoco, si ganas no sos el mejor del mundo, ni perdés, tampoco sos el peor, y tampoco si te ganó el otro y por favor que vos, tampoco no puedo hacer una batalla campar porque perdiste, entonces esa es la idea, es decir, de competir, de jugar, pero siempre con respeto y respetando, es decir, estás haciendo la actividad que le hace igual el otro, le querés ganar porque es un juego, obviamente, pero tampoco no que no sea, que sea una medida, claro, esa es la idea, entonces bueno, no es simple, pero es trivial, porque hay revancha, hay desquite, y se puede. Pablo, primero, primero del año, que pasó rapidísimo, bueno, ya en las instancias finales, nuevamente, felicitaciones por esto. Bueno, sí, este año el torneo ha sido distinto, el año que pasó fue un torneo largo, que arrancó en marzo y terminó allá por diciembre, y jugamos todo contra todo y la fase final era al final de año, ¿no? Pero este año se hicieron dos torneos que arrancó en marzo y ahora estamos en la parte final de apertura, vendría a ser, y ya después, en medio de agosto, septiembre, arranca el clausura, entonces ahora, como es que... ¿Va a ser distinto también el clausura? ¿Va a ser más corto el formato? Claro, claro, lo han hecho por la fecha para cortar el torneo, entonces este año tenemos dos partes finales y el año para hacer una sola, como que te da más opción, como apertura y clausura. Claro, ahora es como más competitivo y bueno, teníamos que clasificar, nosotros entramos este año, gracias a Dios, con cuatro categorías, porque al principio, bueno, cuando ustedes nos visitaron en febrero, estábamos ahí, que no sabíamos si armamos tres categorías, pudimos armar las cuatro categorías, de las cuatro hemos clasificado, hemos jugado todo el torneo, bueno, hemos clasificado con dos, que este año fueron dos... A la Copa de Oro, ¿no? Claro, este año era Copa de Oro, que eran los cuatro primeros clasificados y los cuatro restantes eran Copa de Plata, bueno, con dos categorías, que es la cuarta y la séptima, hemos entrado en la Copa de Oro, hemos entrado entre los cuatro, primero vendría a ser, entonces bueno, ahora el sábado que viene... ¿Y estuvieron ahí de la Copa de Plata con otra división? Claro, con la quinta estuvimos ahí a un punto de... Pero bueno... Un partido diferente, un partido, pero bueno, también esta es la categoría nueva, que era todo nuevo, porque la formamos de último y bueno, esperaremos para la segunda etapa de poder de hacer un poquito más las cosas, pero contento, contento porque vamos a participar ahora a partir del sábado a las semifinales con dos categorías, que jugamos el día de sábado acá. Eso, cuando era un poquito para la gente se vendere, ya el viernes de noche están viéndonos, algunos domingos que ya se lo han perdido, pero el sábado es la primera, de las semifinales sería. Claro, el sábado jugamos el partido de día de Andrés Cerd, el primer partido de semifinales, jugamos acá en Tio Pugio, de local, en la séptima división contra Universitario, a las 12 del mediodía y a las 13.45 contra Rivadavia de Cabral con la cuarta división. Bueno, semifinales son casi ahí, acá en el Pérbolos y de vuelta, ¿no? Sí, de vuelta. ¿Hay tercer partido? No, no, es primero partido de local y después jugamos visitante y bueno, valen los goles de diferencia y bueno, si hay empate en todos y obviamente se define por penales para pasar a la final. Así que bueno, contento y orgulloso de poder seguir estando, de poder que los chicos sigan estando, el apoyo también que nos da el club y bueno, un poco el año tras año nosotros, gracias a Dios hace años que estamos y bueno, es la pasión y el gusto que tenemos, ¿no? Felicitaciones enormes, un orgullo para el tío Pugio, bueno, por los chicos, por ustedes, por los papás, porque bueno, hay mucho, hay mucho detrás, no solamente lo que está en la cancha, no solamente lo que se ve, sino lo que no se ve, el cuidado de los padres que acompañan también, muchas cosas que nos ayudan también a responsabilizarse, a educar en valores, a hacer responsabilidades, y a tener que ir a práctica, vos, bueno, está representando al pueblo. Seguro, es un poco un complemento de todo, es decir, nosotros tenemos que estar agradecidos a la institución que existe, vos verás acá las instalaciones que hay y todo, y la gente que está con el compromiso en la instalación, en la institución, siempre con responsabilidad y bueno, gracias a esa gente nosotros podemos también estar y formar parte del cuerpo técnico y los chicos también, el apoyo que tienen ya sea desde la casa y ellos mismos los compromisos que tienen para entrenar y bueno, todos formamos lo que es la familia de Grigosa, entonces bueno, tratar de ir trabajando por el bien del club y por la actividad que siga renovada. ¿Cuántos chicos tuvieron en esa mitad del año aproximadamente? Más o menos son aproximadamente 80 chicos porque tenemos cuatro categorías, más o menos 20 chicos por categoría, es un buen número. ¿Qué te parece, Pablo? Un pueblo y también tener en cuenta que de los 80 chicos debemos tener 72, 74 chicos que son de Tipuje porque hay 4 o 5 que son de tipo de Villa María y de James Craig. Después son todos chicos de Tipuje, es muy bueno que vos podás formar valores genuinos. Claro, formar lo tuyo con chicos de acá del pueblo y que también puedas competir al nivel de la liga con chicos que vos estás formando de acá, es decir, no solamente con inferiores sino que bueno, esto es un trabajo ya de año con el BAB y con la escuela de fútbol y bueno. Sí, de ustedes, vos y Marco. Sí, sí, Marco está trabajando en el BAB ya hace dos años y bueno, trabajó anteriormente también y bueno, un gran laburo que hace. Hasta la escuelita también. Sí, entonces todo, todo, todo creo que laburamos para lo mismo, trabajamos para lo mismo, para el bien de los chicos, para el crecer de los chicos y en este caso, bueno, a través de la pelota, ¿no? Y también, bueno, no olvidás el objetivo fundamental, que es la esa, formar a los chicos, ayudar a los forward, más allá que sean campeones, ¿no? Ayudar a los forward justamente con y con chicos de acá, ¿qué es el objetivo? Como te decía, esa es la idea, primero, es decir, que esté la actividad, que sea social, obviamente, y que vos a través de esto puedas formar personas y bueno, después de la competencia, tratando siempre de ser mejor, pero primero de formar, es decir, buenas personas, que en un ámbito sano, con una conducta, y bueno, y con tantas cosas malas que hoy en día tiene la vida, bueno, tratar de acompañarlo, después lo digo, son pocas horas a lo mejor que uno está, pero bueno, es un granito de arena que tratamos de apoyar ahí para el bien de ellos, ¿no? de los chicos. Es muy importante, felicitaciones. Pablo, última invitación a la gente de Tío Pugio que lo está viendo ahora, viernes de la noche para el día sábado, ¿qué hora? Bueno, como siempre, invitarlos a ver los chicos, jugamos el sábado a partir de las 12 del mediodía, arranca la semifinal. Bueno, a partir de las 12 semifinales, primero séptima contra... Séptima contra Universitario y posterior en cuarta contra Rivadavia de Cabral. Bueno, para la gente de Tío Pugio que está viendo entonces, vamos a alentar todos. Bueno, muchas gracias, gracias por venir a visitarnos. Gracias a vos. Gracias, adiós. Bueno, llegamos una vez más a la finalización de este programa, de esta edición número 67, así que bueno, ya nos estamos despidiendo hasta la semana que viene, se va a hacer un poco larguito, esperemos que haya muchas notas también para hacer, para realizar buenas noticias, también un poco de alegría, un poco de algo para, para de buena onda exactamente, para ir informando. Y bueno, también todas las noticias que tienen que ver con lo que sea que esté sucediendo en el pueblo, en la localidad, porque también todo, por supuesto, nosotros tratamos de acercarlo de la mejor manera para, qué sé, para informar, pero a veces también es complicado estar de este lado, ¿no? Estar dando ciertas noticias. Ciertas noticias, como la que nos han golpeado de cerca, familias de Tío Pugio, gente de la localidad, pero bueno, para eso estábamos, para llevar la información, hemos ido también con, una trágica información, con el caso que vamos a actualizar, tratar de charlar con el fiscal a cargo de la causa, para que nos cuente novedades, porque no se conoce periodísticamente, información que ha dado el fiscal, en qué quedó todo el caso Luna, lamentablemente, bueno, y estuvimos acompañando a los grandes medios, llevando la información, trasladándola a los canales de Córdoba, a los canales de Buenos Aires, a las radios de Córdoba, toda la radio de Buenos Aires, se nacionalizó, allí estuvimos también trabajando, el día que sucedía todo esto, lamentablemente, como hechos de, de otro tipo de hechos, que también están siendo esclarecidos, aparentemente de a poco, a muchos de ellos, con allanamiento, mucho trabajo policial, así que bueno, tenemos mucha información, que los próximos días vamos a compartir, en lo que respecta a este caso, en lo que respecta a algunos otros también, y también para decirte, que tenemos, vamos a tener, abriendo espacios, que ya teníamos el año anterior, que bueno, el casi doctor por acá, que está detrás de cámara, sabe un poquito más, acerca del tema salud, exactamente, el tema salud, entonces bueno, vamos a tener un par de entrevistas, un par de notas, que vamos a estar realizando, por el tema del invierno, por el tema que se está, parece que se está prolongando bastante, está bien, convengamos que estamos en pleno julio, finalizando julio, pero es así, ahora la temperatura, me parece que bajó un poco, se siente un poco más el frío, pero bueno, es parte también, entonces vamos a estar informando, todo lo que tiene que ver, con ciertas patologías propias, prevalentes del invierno de la época, en donde bueno, vamos a tener más información, con respecto a eso. ¿Es así terapeuta? Es así. Bueno, es un especialista también en este tema, por eso vamos a charlar con este, vamos a hacer un ámbito, para que, tratar de ayudar mejor, la calidad de vida, de cuidados y demás, en lo que respecta a este poco del año, que hay que tener en cuenta, y por allí, no lo tenemos en cuenta, que bien vale que algún profesional, nos lo haga recordar. Así es, así que bueno, desde mi parte, saludos a toda la comunidad, del pueblo, a todos quienes nos están viendo, detrás de cámara, también un saludo grande, a Laureano, que está con nosotros siempre, que nos acompaña, bueno Darío, muchísimas gracias a vos, la verdad que trabajar con vos es un placer, con Laureano también, y bueno, que tengan un buen comienzo de semana, que terminen también bien la semana, y nos estaremos viendo la próxima semana, seguramente. Así será, si Dios quiere, un saludo para todos, gracias a Lauren Camper, gracias a Mire Cacinelli, chau a todos, familia de Tío Pugio, gente querida, nos reencontramos, viernes 21 horas, domingos a las 13 horas, 13 horas de repetición, por el canal 2 de la cooperativa, recordemos, chau chau.